Y todo esto, el muy bueno de Oda lo tenía planeado desde hacía muchísimo tiempo atrás. Pistas desde incluso ahora pastas sobre este mismo suceso que va a envolver al mundo entero y que jamás llegamos a imaginar. Mientras Oda cocina y prepara, nosotros no somos capaces ni de ver qué es lo que quiere sacar porque en todo momento va a ser una sorpresa. Da igual lo que pensemos, da igual lo que imaginemos, nunca llegaremos a la misma conclusión a la que él pudo llegar. Y estos son esos capítulos los que uno debe decir obligatoriamente Oda con todo el sentido de la palabra. Buenas tardes a la camas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Sir Crocodile y os traigo un nuevo vídeo de One Piece, concretamente una teoría hablando sobre lo que ha pasado en el capítulo 1113, ese suceso que va a envolver al mundo entero y sobre todo ese diálogo de Vegapunk tan interesante pese a ser tan simple, porque ahí Vegapunk da muchas puntadas sin hilos que van a ser de mucha importancia para el final de One Piece. ¿Qué tal la camas? ¿Cómo estáis? Espero que estés de fábula porque yo estoy fenomenal y me alegraría muchísimo de que tú también estuvieras fenomenal. Como siempre pido, coméntame en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema, ese suceso del capítulo 1113 que va a marcar, por supuesto, desde este punto en adelante, el final de One Piece. De paso, regla tu like, a ver este vídeo llegamos a mil likes y suscríbete a mi canal. No sé si te agradece a mí en la cama si no te apoya lo que consiguiera, así que la cama, bríndame tu apoyo y vayamos juntos a la octera. El final del capítulo 1113 ha sido una rotura de cabeza se mire por donde se mire. Y no solo el inicio, también todo transcurso, pero es que es muy, pero que es muy importante centrarse en todos los diálogos que Vegapunk ha ido lanzando lo que ha soltado de discurso. Para empezar, lo más importante a destacar en su diálogo es lo que comenta acerca de que sí o sí iba a ser castigado por dos crímenes que él ha cometido, pero que no ha comentado en este capítulo cuáles son, pero más o menos podemos intuirlo. Luego los comentaremos porque creo que merece la pena entrar en ese tema. Va a ser una de cal y otra de arena, sin duda alguna. Pero sí que merece la pena destacar que el mensaje no deje indiferente a nadie pese a su simpleza. Y que en todo momento ha ido con segundas intenciones para el gobierno mundial. En especial a él, de quien todo el mundo seamos del que habla, del rey del mundo. Vegapunk deja en claro de que no sabe juzgar a su verdugo, a su asesino. No pone en tela de juicio que sus acciones se deban a precisamente seguir órdenes. A fin de cuentas recordamos que el vídeo lo graba un día antes de ser asesinado. Ya sabiendo que a la isla se dirigía Kizaru con casi total seguridad. Y que él seguramente iba a ser el encargado de quitarle la vida. Por eso mismo hace hincapié en una cosa. Insiste en no culparlo a él de lo que ha pasado. Pero tampoco sabe bien todo lo que sucede detrás de Bambalina. Dice no tener información suficiente como para poder juzgar a quien realmente está detrás de todo esto. De quien protege con su acción en la verdad del mundo entero. Y está bastante claro a quien va dirigido el mensaje. A Aimsama. Está claro que Bekka Punk ha sido el encargado de seguir con el legado de O'Hara y su voluntad. De investigar lo que los gruditos no acabaron y culminar todo lo que en su momento no pudieron revelar al mundo entero. La presentación de delatar al mundo entero el caos que se avecina abre un abanico de posibilidades en las que Oda lleva trabajando muchísimo pero que muchísimo tiempo. En esto sí que podemos decir que nada es casualidad. Queda bastante claro que el culpable de los sucesos que se avecinan es el propio gobierno mundial debido al uso del Mother Flame en Lulusia. Que ha provocado que su único uso en la historia ha acabado por completo de arrasar una isla entera. Creando un cráter inmenso en la zona donde se encontraba el país de Lulusia. Muy similar a lo que sería el estado de actualmente en el lobby. Un enorme cráter en el que caen cataratas de agua al vacío. En el que en el centro de dicho cráter se construyó la isla de la justicia del gobierno mundial. Y es esto muchísima casualidad. Una isla que sin razón conocida tiene esa forma de existir y su mera presencia hace que se haya creado una corriente muy importante para el gobierno mundial. Y de control también para su mismo uso. La corriente Tarae que conecta en el lobby con Marineford de Impel Down. Los tres grandes núcleos de la justicia del gobierno mundial y muy cercano a ellos mismos, a la Red Line. Gracias a Iceberg y gracias a que también en Alabasta se indicaba que nos dejaban claro que ya antes de este ataque de Lulusia. El nivel de el mar iba subiendo en los últimos años. Podemos intuir que esto precisamente ha acelerado todo el proceso que iba a tardar a lo mejor un poco más en que llegase. De hecho, Iceberg fue previsor y conociendo el riesgo de inundaciones que provoca el aqualaguna. Quería hacer de Water 7 una ciudad que flotase. Como si de un barco se tratase. Un barco gigante que podría salvar la vida de la gente que vive allí. Y esta no es la única vez en One Piece que un barco gigante debe de ser llevado a flote para proteger una civilización entera. Pero antes de ir con eso mismo, vamos a seguir hablando de las similitudes entre ambos daños. Lulusia y Enel Lobby. Doyla dañada muy probablemente por un arma de destrucción masiva. Como si del mismo poder de un arma ancestral se tratase. Y las consecuencias parece que pudo ser igual en ambas ocasiones. En el presente, la amenaza del nivel del mar es tal que incluso ya ha subido un metro de altura a nivel mundial. Y amenaza con extinguir el mundo tal y como lo conocemos en el presente. Amenaza con sumergirlo completo. Es una amenaza mundial y ese es uno de los dos crímenes cometidos por Vegapunk. Y aunque él no haya usado el Mother Flame, sí que es culpable de dar al gobierno mundial un poder equiparable al de un arma ancestral. Un poder capaz de arrasar todo su paso y que su mera creación puede deberse al conocimiento exacto de la existencia de un arma ancestral en el pasado. Hace algunos años, el gobierno mundial llegó a la isla de Jojin con un dentro de rubito en la cabeza. Con el señor Don Quixote Mioscar, aquel que pudo presenciar con sus propios ojos que realmente existían las armas ancestrales. Esa puede ser la causa de dos cosas. La primera es de ver como Inmu tenía la foto de Shirahoshi apuñalada en su sala conjunto a la imagen de Luffy Kurohike. La segunda sería probablemente la causa de la creación de este arma que el gobierno mundial posee en el presente y que amenaza a la población entera. El Mother Flame. Inmu al saber que la isla de Jojin es un territorio muy frecuentado por piratas y declarado como territorio en los últimos años de ellos mismos por parte de Shirohike, de Big Mom y de Luffy en el presente, decidió asegurarse la espalda y tener consigo un arma que pudiera equipararse a las armas ancestrales. Un poder sin igual. Ese sería el primer gran crimen del genio científico Vegapunk. Alguien que dio grande avance al mundo entero, pero volvió a crear una grandísima inestabilidad al mundo entero. Un caos que ni siquiera nadie puede saber que es como va a acabar todo. Pese a que él no ha usado el arma, es quien la ha creado y su honor y nombre como científico siempre estarán manchados por este enorme error de darle al gobierno mundial un arma equiparable a las armas ancestrales. Ya da igual todo lo que haya logrado como científico, que seguramente a nivel mundial va a ser recordado por ser aquel que permitió la creación de un arma capaz de destruir el mundo que conocemos en el presente, más allá de ser aquel que llevó al máximo punto posible en el presente la ciencia. Por esa razón de conocer a Shira Hoshi como un arma ancestral, Inmu buscaría tener en su mano un poder equiparable, para el día en que le toque enfrentar a los D que aún permanecen vivos y que amenazan con la estabilidad del mundo. Y la segunda puede ser esta la misma causa que en el pasado provocó precisamente lo mismo. La ciencia siempre es un bien, pero si se caracteriza por algo es por sus rápidos avances cuando hay intereses bélicos. Ahí se ve como es el ser humano realmente, que es capaz de acelerar todo lo que sea posible con tal de encontrar sus propios intereses. Quizás las palabras de Vegapunk aguardan un secreto bastante claro, y esto ya lo asocia a su segundo gran crimen, y es la investigación del siglo vacío. Sabemos de sobra que es algo prohibido en el mundo, y es la forma que tiene el gobierno mundial de evitar que la sociedad consiga tener acceso a la verdad. Sin embargo, siempre se ha mitificado y creído que los malos eternos fueron el gobierno mundial, que sin razón aparente derogaron al Gran Reino, y los del Gran Reino que gobernaban el mundo hace más de 800 años, eran los santos que sin razón aparente fueron salvajemente atacados y derrotados, teniendo en cuenta que ahí, el que tenía la posición de poder, era el propio Gran Reino. Vegapunk deja en claro con su mensaje que él no tiene información suficiente para emitir un juicio sobre él y su acto, en una clara referencia precisamente a Inusama, como hemos comentado antes. Y es que sabemos que Vegapunk, como comentábamos, siguió con el legado de O'Hara, investigó la verdad detrás del gobierno mundial, todo lo que los eruditos lograron recopilar, y que evidentemente eran grandísimos pasos, que aún así, y con todo, tal y como comenta, no es suficiente para emitir un juicio sobre sus acciones y decisiones, porque quizás detrás de esa verdad oculta que hay, también existen razones por las que el gobierno mundial actúa y actuaba así. Antes comentábamos lo referente a la curiosa forma que tiene en el lobby, tan similar a como ha acabado en Lulúcia en el presente. ¿Y si el daño que tiene hecho en el lobby, en el pasado, en el siglo vacío, o poco antes, fue provocado por el gran reino como una muestra de poder, de autoridad, y de marcar una clara línea entre la diferencia entre ellos, un reino tan avanzado científicamente que asustaba con armas con la capacidad de borrar una isla del mapa, y los 20 miembros fundadores del gobierno mundial, que simplemente eran un grupo de países que decidieron hacerse disidentes del gran reino por no compartir sus ideales? ¿Y si el mundo, ya en aquel momento, debido a ese ataque a Niel Lobby, también sufrió las consecuencias de poder acabar hundidos como en el presente, y por eso Joy Boy creó a Noah con la idea de poder llevar a superficie a todos los habitantes de la isla de Ollín a superficie, una vez todo el caos desatado en el mundo, se acabe? ¿Y si por esa razón, por motivo de un ataque cobarde y feroz, el gobierno mundial actual usó como sede de su justicia en el lobby para no olvidar la herida que se abrió en el pasado? ¿Y si por esa razón, el guano antiguo que existía en el siglo vacío se hundió para proteger su legal de cerrarse al mundo entero, y también provocó la creación del enorme continente que cruza el mundo entero, la Red Line? Realmente no dejan de ser muchas incógnitas que se quedan ahí, y que parece que Oda, con lo que en este capítulo nos ha querido dar a entender entre líneas, quiere que pensemos, quiere que le demos vuelta, que realmente toda la base de lo que en el presente estamos viviendo es debido a que ya en el pasado, ya esto mismo sucedió, por obra de un gobierno incluso más poderoso que el actual en el presente, y que simplemente puso en riesgo a un mundo entero y provocó, lo que conoceríamos hoy por hoy, un gobierno mundial que pretende castigar toda la historia oculta para evitar que se reproduzca un caos así en el mundo, y que además tampoco le beneficiaría en absoluto que el mundo entero tenga acceso a conocer la historia de un reino tan poderoso porque puede ser contraproducente para ellos. Por eso mismo, Vegapunk revelaba que cometió dos grandes crímenes, porque como científico entiende el peso de sus palabras, y el peso del poder de la ciencia. Entiende perfectamente que él ha creado un arma equiparable a un arma ancestral, y que ha puesto en disposición del gobierno mundial, aún sabiendo cómo son y cómo llegan a vulnerar tantísimos derechos humanos, este arma, como lo que supone revelar sus investigaciones sobre el siglo vacío en el mundo entero. Porque sería el que delataría la verdad que en O'Hara se trató de quemar, evidenciaría al gobierno mundial por completo, los dejaría en muy mal lugar, y revelaría al mundo entero muy probablemente la verdad acerca de la familia Nerona, familia que lidera al gobierno mundial en las sombras desde el siglo vacío, y que a ojos del mundo entero, ese trono vacío es un símbolo de respeto para todo el mundo. Y revelar que alguien durante todo este tiempo, en la sombra, ha sido quien ha tomado la rienda del mundo, hace que todo se ponga en tela de juicio y todo cambie por demasiado. Ya no hay un balance, ya no hay un equilibrio, ya no hay una igualdad, entre comillas que, era ficticio en el mundo de One Piece. Es por eso mismo que Vegapunk, al no conocer el 100% de lo que sucedió en el siglo vacío, deja en claro que no conoce totalmente a Imusama como para poder emitir un juicio sobre él, dando juego a que cada uno saque su lado crítico y que no se quede solo con bueno o malo, sino que simplemente aprecie la acción vivida y que decida cada uno qué bando elegir. Sea lo que sea que pasó en el pasado, es lo mismo que pasó en el presente. Y esa es la clave para comprenderlo todo. El día prometido para que Noah Zarpet cada vez está más cerca, y de seguro que va ligado a poder presenciar con nuestros propios ojos un mundo muy diferente. Un Wano abierto al mundo exterior, una Red Line destruida y que no separe todo el mundo entero. Una isla Jojin con el presagio de Charlie cumplido finalmente y todo a causa del día prometido. El día en el que de nuevo todo vuelve a ser uno. Todo vuelve a ser de una pieza. Así que por mi parte y dando esta pequeña chapa, yo me despido ya. Espero que os haya gustado la teoría, de ser así, dejad un maravilloso like, que no cuesta nada suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Que acá más, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima cama, yo seré el rey de los piratas, que no os queda duda. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.